El fútbol peruano está de luto. Yair Clavijo, de 18 años de edad, jugador de la Reserva de Esporte en Cristal, perdió la vida por un posible problema cardiorrespiratorio a poco menos de 5 minutos para que culmine el encuentro ante el Real Garcilaso. Se desvaneció en el campo y fue auxiliado por el cuerpo médico del club. La ambulancia de los bomberos llegó hasta la misma cancha y los paramédicos intentaron reanimarlo ante la atómita mirada de sus compañeros de equipo. Permaneció tendido en la cancha por más de 10 minutos y luego fue trasladado a la posta médica ubicada, a pocos metros del estadio. La desesperación y el desconcierto se apoderó de los directivos rimenses, mientras en el centro médico hacían lo posible para reanimarlo. Minutos después, se conoció la trágica noticia. Yair Clavijo había fallecido. Enterado de la tragedia, su técnico, Francisco Melgar, rompe en llanto. Roberto Mosquera también tuvo que ser atendido de emergencia por los paramédicos al sufrir una descompensación. Una camilla y oxígeno tuvieron que ser trasladados hasta el camerino de Cristal para recuperar la salud del técnico. El partido de primera entre Real Garciazo y Sporting Cristal fue suspendido. Se ha visto por conveniente suspender el encuentro deportivo entre Real Garciazo de Cusco y Sporting Cristal de Lima para una nueva reprogramación. Sus compañeros abandonaron consternados el estadio de Urcos y prefirieron el comprensible silencio. Pero, ¿qué fue lo que pasó? ¿Hubo negligencia? El gerente deportivo de Sporting Cristal, Gustavo Ceballos, alzó su voz de protesta al comprobar que los paramédicos no contaban con los equipos necesarios para atender este tipo de casos. Y manifestó en un acta su queja. Horas más tarde, el cuerpo de Yair Clavijo fue trasladado hacia la morgue central del Cusco, donde se determinará las causas de su muerte. Y en las próximas horas, sus restos serán trasladados a Lima. El fútbol peruano está de luto. Descanse en paz, Yair Clavijo.